El Parque Urbano Ecológico Salvador Bernal Munguía, ubicado en Urbapan, Michoacán, impulsa esquemas y técnicas alternativas para la sustentabilidad de los recursos naturales, además de una amplia gama de servicios de capacitación sobre el manejo de la basura, la pérdida de la fertilidad de los suelos, producción de alimentos, así como para conservar las especies de plantas silvestres de uso medicinal que se encuentran en peligro de extensión en el Estado y en México. Sobre el particular, María Catalina Baltazar Mendoza, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el municipio, dijo que el gobierno municipal a través del Parque Urbano Ecológico Salvador Bernal Munguía cuenta con una importante infraestructura para la preservación y producción de distintas plantas, así como para la implementación de técnicas alternativas para mejorar la salud de la ciudadanía y conservar el ecosistema. Señaló que este espacio cuenta con sala de capacitación, jardín botánico de plantas medicinales con más de 72 especies que sirven como plantas madre para la producción de semillas y esquejes que se utilizan para su reproducción y preservación. Asimismo cuenta con un invernadero para la producción de plantas con una superficie de 320 metros cuadrados, espacio en el que se ha logrado la reproducción de 3.000 nuevas plantas de la especie, toronjil, citronela, hinojo, taloache y albácar por citar algunas. En el parque también se tienen módulos para la producción de humus de lombriz, de hortalizas orgánicas y de estufa ahorradora de leña, además de un baño de mezcal. Se invitó a la comunidad escolar, así como a la población en general, a conocer este espacio que está abierto al público de lunes a viernes en horario de las 8 de la mañana a 4 de la tarde y que se encuentra en la zona norte del municipio.